Une las dos plazas de la villa, la plaza de Espinillo con la plaza de Olmos, que está sobre 19 de octubre y Remedios. Entonces, toda campaña del desierto lleva un cantero central desde Florentina Rosa hasta Paula Loarracín, que es donde está la plaza. Después, por calle Córdoba, entre Córdoba y Florentina Rosa, por campaña del desierto va a ir la bicisenda, pero de un lateral de la calle, porque la calle se hace más angosta de una sola mano. Dobla por 19 de octubre y llega hasta Plaza Olmos para que los que vivan en la villa y conozcan más o menos la villa puedan hacer el recorrido mental. Eso realmente le va a cambiar la vida a la villa, que es una avenida muy ancha con ese cantero central donde va la bicisenda, que realmente va a transformar el barrio. ¿Por qué surge la idea de justamente hacer una bicisenda en esas calles? Porque notamos que es la arteria principal que estaría comunicando en sentido este-este la vida interna de la villa. Sobre campaña del desierto, vos llegás, te puedes vincular con el club, el club de la villa, te vincula con la escuela, vinculamos las dos plazas, vinculamos el barrio Ilía con todo el club este, llega a la calle Florentina Rosa donde está la otra bicisenda que algún día hay que remodelarla, porque es muy incipiente y angostita, incómoda para manejar, pero eso te deriva a lo que es la Escuela Alverde también, o sea que te hace todo un sistema funcional al propio barrio. ¿Cuánto tiempo va a llevar la construcción de la misma? ¿Tienen ya estipulado cuánto tiempo justamente puede llevar la finalización de dicha obra? Sí, yo calculo que en dos meses más tendríamos que estar con la obra terminada. Hay varias obras que se están haciendo en paralelo, se está haciendo el cordón cuneta también, se está haciendo el sistema de iluminación, que ya hemos colocado algunas columnas, se está haciendo desagües que estamos haciendo en las últimas cámaras, entonces hay una serie de obras complementarias o en paralelo que se van ejecutando y la que va terminando todo es la bicisenda. El 19 de octubre del otro día me comentaban de un reclamo de algunos vecinos que están en la Plaza Olmos precisamente, hacia la salida de Antártida porque ha quedado elevado, eso tiene recién 15 días de hormigonado, tenemos que esperar una semanita, semanita y media más y recién vamos a estar bajando esa esquina y poniendo en uso ese sector que van a tener que aguantarme un poquito más los vecinos, la incomodidad de ingreso, egreso, por ahí hay uno o dos negocios que le molestan obviamente a los proveedores que tienen que entrar y salir y algunos vecinos que es muy incómodo el ingreso y egreso del barrio, pero la mejora va a ser muy notoria. Y el 19 de octubre está faltando hacer cordón cuneta que ya hemos hecho algunos movimientos ayer, justamente terminó la gente de Telecom de hacer unos corrimientos de unos postes que estaban interfiriendo en la traza del cordón, que si no se empieza esta semana, se continuará la semana que viene. Esta semana sí lo que vamos a estar haciendo, si no es mañana o pasado mañana, es habilitar Florentina Rosa y Campaña del Desierto, que ahora estaba cortado, no se podía llegar hasta Barrio de 66 Viviendas por Florentina, así que vamos a estar bajando toda esa boca calle y ahí van a reconocer realmente lo que es la obra esta, va a quedar muy linda. Remarcar esta cuestión de que los vecinos van a tener que tener paciencia hasta la finalización de todas las obras en Villa Argentina. Sí, lógicamente, si tenemos, ya está mucho más acomodado de lo que estaba hace un mes atrás, me preocupaba una lluvia, hoy si tenemos una lluvia va a generar inconvenientes y esperemos que llegue la lluvia, por otro lado, que la estamos necesitando todos, pero ya está bastante acomodado el sistema de drenaje de ese sector, que no sería tan incómodo como si nos hubiese sucedido un mes atrás. Otra de las obras tiene que ver con la bicicenda de calle Santa Fe, que está en línea con el parque del Laguito, básicamente conocido popularmente por la gente. Sabemos que en esas bicicendas están emplazados una especie de tótems que marcan la ida y la vuelta que deben hacer las bicicletas. ¿Van a estar iluminados, se les va a realizar algún tipo de pintura y demás, bueno, para que la gente esté atenta a los mismos? Correcto, bien, eso tiene distintas funciones. Una de las funciones que hay es justamente separador de las dos manos, la más importante que tiene es la de evitar que ingresen los autos en la circulación de la bicicenda. Eso es exclusivamente para bicicletas y si no tuviese esos elementos, estarían circulando vehículos. Ese elemento va a ir completamente pintado, va pintado en negro, amarillo y lleva unas bandas reflectivas que todavía no lo hemos hecho, tenemos que hacerlo con la gente de señalización. Seguramente estaremos haciendo también en el transcurso a lo mejor de este mes o el próximo mes para ir completando eso. Y después vienen otras obras complementarias que hoy justamente tuvimos una reunión esta mañana, estábamos charlando ese tema, que es la iluminación de la bicicenda. Una vez que terminemos con Moneto, vamos a pasar a realizar la iluminación tanto de Madre Teresa de Calcuta, al lado de la escuela del jardín de la Bartolomé Mitre, en el lago, y lo que es la ciclovía, que eso va con una iluminación de doble brazo, una que ilumina la calle Santa Fe y la otra que ilumina la ciclovía. Va a quedar muy lindo eso y muy seguro. Después de que se haga esa obra de iluminación, nos está faltando todo lo que es señalética de la ciclovía, tanto en vertical como horizontal, la incorporación de vegetación en ese cantero que se ha hecho y sembrarle el pasto como corresponde. Más allá de los plazos que llevan todas las obras que están realizando en la ciudad de Marcos Juárez, me imagino que deben estar satisfechos con el nivel de obra que hay en la ciudad, ¿no? La verdad que sí, cuando uno sueña una ciudad, sueña en este tipo de mejoras, es decir, que la gente a la que estamos hablando ahora, yo a veces paso siempre dando una vuelta y ver en los horarios que ingresa o ingresa la gente de la fábrica, pero el uso que tiene, te produce una satisfacción. Se logró el objetivo, que la gente pueda circular mucho más seguro y una vez que esté todas estas obras complementarias que hacen también a mejorar la seguridad del ciclista, es una gran satisfacción.